Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan para que nos informen acerca de la convocatoria de la maestría en Tecnología Informática Educativa. El periodo de inscripciones, maestro. Buenos días, muchas gracias Leti. El periodo de inscripciones ya está abierto. Los interesados se pueden preinscribir a partir de la fecha hasta el 18 de enero del 2019 para comenzar clases el próximo 4 de febrero. ¿Quiénes pueden ingresar? A la maestría en Tecnología Informática Educativa puede ingresar cualquier persona que tenga un título de licenciatura y nuestra maestría va orientada preferentemente a personas que se encuentran trabajando en instituciones educativas o que se quieren dedicar a la capacitación de personas, de recursos humanos, etc. ¿Las fechas de inscripción, maestro? Se pueden inscribir a partir de la fecha hasta el 18 de enero del 2019 para comenzar el 4 de febrero del próximo año. ¿La plataforma, maestro? Bueno, las direcciones en las que se pueden preinscribir es campusenlinea.reduaz.mx-mte. Ahí encontrarán información del programa y la liga pertinente para preinscribirse. Maestra, usted nos va a hablar acerca del encuentro de egresados y empleadores. Sí, Leti, gracias por la invitación. Mira, el encuentro de empleadores y de egresados se llevará a cabo el 8 de diciembre en el Hotel Hamptonim a las 9 de la mañana. Esto es importante para conocer en dónde están nuestros egresados, qué están haciendo. Además, también entrevistar a los empleadores para saber cómo ven a nuestros egresados, qué nos hace falta como programa educativo, porque es importante saber cómo están ellos, qué están haciendo para que nuestro programa sea pertinente. Los esperamos a todos en nuestro encuentro de egresados y empleadores. Será un placer conocerlos personalmente, pues a la mayoría de nuestros estudiantes no los conocemos, entonces será un placer convivir con ellos y conocer sus experiencias y sus opiniones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y los esperamos. Muchísimas gracias.